Música Es Ala Verdu del Centro, iniciada por María y José Muchastegui. 70 años de actividad comercial. Para recibir este reconocimiento vamos a invitar a Susana Muchastegui y Claudia y Adolfo Pérez. Y mientras tanto les voy contando, transcurría mediados del siglo XX y al comienzo del año 1950, el matrimonio formado por doña María Arcando y don José Muchastegui daba el inicio a un emprendimiento que seguramente no le pusieron fecha de vencimiento. Así comenzaron con este rubro comercial, una verdulería que situaron en la calle San Martín al 240, junto a sus hijos, Leidy, Alberto y Susana, ex Casa Zárate, mirá vos, actualmente tienda de ropa Eclipse. Esto fue realizado por ellos. Mientras reciben, les voy contando, de la atención al cliente se encargaba doña María, mientras que su esposo utilizaba como medio de transporte una jardinera de la época para recorrer las calles, así acrecentar la venta de mercadería. Transcurrieron 13 años de aquel trabajo conjunto hasta que un 29 de agosto de 1973 fallece don José, doña María continúa con la actividad comercial, asociándose con Julio Pérez, esposo de su hija mayor, Leidy. Quedó atrás el uso de la jardinera que fue muy pronto reemplazada por un camión Ford 350 llevando el nombre de frutas y verduras don Julio, ambientado para el traslado de la compra al mercado abasto de la ciudad de Córdoba. La verdulería sigue bajo la atención de doña María y sus tres hijos hasta su fallecimiento, momento en el que trasladan la verdulería a domicilio del calle 25 de mayo de 1940. Continúa el rubro comercial, Leidy junto a su esposo Julio y sus hijos Claudia, Adolfo y Alejandra, pasando a llamarse el comercio verdulería Pérez. El 29 de agosto de 1994 fallece Julio, continuando a pesar de la situación, su esposa e hijos, donde Adolfo era el encargado de la compra de mercadería y reparto y así hasta que el 17 de agosto del 2011 fallece Leidy. Historia personal de esta verdulería y porque la pasaron ellos, es la historia que nos escribieron ellos. Continuar con la trayectoria comercial era un reto familiar, tradición que había que seguir, por lo que Claudia y su esposo, Adrián Marrones, prolongan el rubro pasando a llamarse el comercio La Verdu del Centro, ampliando horizontes junto a las sucursales La Verdu del Sur y La Verdu 3. Hoy, a 70 años de esta proyección comercial, en nuestra querida ciudad de Aronito, que cumple 242 años. Estamos aplaudiendo a esta gente que también es parte de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.